Aja Graffiti Art Arte positivo Desde Bogotá, Colombia Especial dedicación Al litro Y la casa Se dedican a Jocura Guana Jocura Guana todo el día Graffiti Art Salgo en busca de emociones y por qué no libertad Soy un cazador de adrenalina pura Al pintar saco lo esencial Mi disfraz de superhéroe Sucio de manchones disientes de lo que me orgullece Donde el amarillo, el verde y el morado Viven en armonía junto al negro y al blanco Acompañado sólo por sprays Mi boquillas y un sketch en mi mente Y adelanta líneas creativas Entre aceras, callejones, gozo de dotes Manos que disparan haces de luz y colores Sin temores y con desafío al enfrentarme Ante muros seductores Van sedientos de arte en la calle Hoy es mía, soy el dueño del mundo Cuando hago burn, baby burn Sobre los muros No hay espacio pa' toys Ni pa' gente mediocre Considera mi arte Sólo rayones informes Perdónate lo artesiano de Dalí a Cezanne Soy evolución de quien ama y no cobra al dibujar On the ground Más que raperos fantoches Yo no gano Solo invierto corazón En la defensa En la defensa No hay espacio pa' Gracias por ver el video